Venga amigos, hoy otra vez soy ErradoJuego31, otra vez con mis mejores amigos, a ver como la van a cagar, que van a jugar los dos con el cuchillo en hijacket en duelo por equipos de Call of Duty Blackboard 2. Bien, ¿de qué estamos? ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Porque nos hemos encontrado! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pare! Estamos haciendo más púlpuro. ¿Quién más atrás? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ja, ja! ¡No te voy a decir dosis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Somos únicos! ¡Je, je, je! ¡Campeando! 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 ¡Juego! Y ahora vamos a poder la última muerte con púlpuro. ¡Olé! ¡No, eh! ¡Que la vida! ¡Jagarros, jagarros! ¡Pata-pam! ¡Adiós! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!